Pandemia, así define ahora la Organización Mundial de la Salud la infección causada por el nuevo coronavirus. ¿Pero qué significa eso? El hecho de describir la situación como una pandemia no cambia el nivel de amenaza que representa el virus, es decir, su gravedad no ha aumentado. El término pandemia se refiere más bien al factor geográfico. De esta forma se reconoce que la infección circula de manera amplia en varios países. Ya hay más de 150 naciones en el mundo afectadas por el nuevo coronavirus. En la OMS temen que el número de casos, víctimas mortales y países afectados aumente aún más. No obstante, no es la única pandemia de este siglo. La última vez que se declaró esta alerta fue en 2009 con la gripe H1N1 o gripe porcina. El anuncio de la pandemia llama a que los países adopten medidas urgentes y agresivas, en particular en el sector de la atención médica. Los hospitales posponen todos los ingresos no urgentes y las cirugías programadas para concentrar las fuerzas en la atención a los infectados y la lucha contra el coronavirus. Se cancelan también las vacaciones de los médicos. En realidad, la falta de personal médico es un grave problema al que se enfrentan muchos países. Además, las autoridades cancelan eventos masivos, deportivos y musicales, suspenden la comunicación aérea con los países afectados y cierran las fronteras. Sin embargo, la responsabilidad en la propagación de la infección recae no solo en los gobiernos y en los médicos, aunque está claro que mucho depende de las medidas que adopten, pero combatir el coronavirus depende de todos y cada uno de nosotros. Todo está en nuestras manos, literalmente. Lavarnos las manos con más frecuencia puede salvar el mundo de la propagación del coronavirus. Así habrá menos probabilidades de que nos infectemos del virus. Evitar tocarse la cara, desinfectar los dispositivos, un móvil puede estar varias veces más sucio que un baño público y mantener limpio el lugar de trabajo, estas son nuestras armas. Y la experiencia china confirma su eficacia. Estas medidas, junto con la cuarentena, que disminuye drásticamente los contactos con los potenciales infectados, hicieron que la epidemia retrocediera en este país. A menudo los jóvenes dicen que no tienen miedo de infectarse. Por eso no quieren aburrirse en casa. Es verdad que hay muy pocos casos graves de COVID-19 entre los menores de 40 años. Pero las medidas y la cuarentena no son solo para protegernos a nosotros mismos, sino a los más vulnerables. Los mayores de 60 años representaron más del 80% de los fallecimientos en China. Tenemos que pensar en nuestros padres y abuelos y detener la propagación del virus para no someterlos a riesgo. Hay quien dice que la situación en torno al coronavirus es muy exagerada. Que de la gripe común también muere gente, pero no nos encerramos en casa. Es verdad, la gripe también puede ser mortal, sobre todo para las personas mayores. Pero según el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, el COVID-19 es 10 veces más mortal que la gripe estacional con la que nos enfrentamos cada año. No obstante, la tasa de letariedad del SARS, otra enfermedad respiratoria causada por un coronavirus, alcanzó casi el 10% durante el brote de 2003. Mientras tanto, la de COVID-19 es del 3-4%. Si comparamos el coronavirus con el ébola, veremos que los brotes de enfermedad por ébola tienen una tasa de letalidad de un 50% y que incluso puede llegar al 90%. En realidad, el peligro del coronavirus como epidemia de información resultó quizás aún mayor que el de la propia enfermedad. Una enorme cantidad de información falsa y consejos de pseudoexpertos impide pensar con claridad e incluso amenaza nuestra salud. La OMS y otras organizaciones médicas publican listas de formas ineficaces de combatir el coronavirus. Es inútil rociar el cuerpo con alcohol, cloro, aceite de sésamo y orina de bebé. Comer ajo, estizar cocaína o usar secadores de manos no mate el virus. Así que es importante seguir solo las instrucciones de los organismos oficiales. Ahora bien, quizás la principal pregunta que preocupa a muchos es ¿cuándo termina todo esto? Pues nadie puede determinar la fecha exacta, pero los especialistas calculan que la pandemia terminará hacia junio. Por supuesto, si los países donde la situación es grave adoptan las medidas imprescindibles. Resumiendo, vamos a vencer el coronavirus si seguimos las normas básicas de higiene y respetamos la cuarentena en caso de necesidad, pero sin entrar en pánico. Varios países como China y Corea del Sur han demostrado que este virus puede ser suprimido y controlado. Cada individuo debe participar en la lucha y juntos cambiaremos el curso de esta pandemia. Empezamos. Empezamos. Un poquito más de velocidad. 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 Un poquito más de velocidad